Hoy contamos acá con más de 100 personas que se inscribieron a estas jornadas gratuitas en atención a cuidar y a tener paz y salud no solamente de cuerpo sino también de la mente estamos también en el marco de nuestro mes aniversario el día lunes 11 de noviembre arribamos a nuestro 53 aniversario y por ello estas actividades están desarrollándose justamente dentro de lo que es el marco de nuestras actividades aniversarias contamos los días sábado con yoga gratuito este yoga gratuito pueden ustedes asistir sin costo alguno los días sábado a las 8 de la mañana aquí mismo en la cancha en estas instalaciones y bueno podrán contar acá siempre con facilitadores con profesores que se van a encargar de trabajar estas actividades prácticas de yoga la intención de esta jornada es bueno reunir a todo el público interesado a los educadores a más de casa y a personas realmente de cualquier profesión que sientan el llamado a sentir el beneficio de lo que aporta el yoga para la vida de las personas un beneficio que no solamente tiene que ver con la parte física sino también a nivel psicológico a nivel cognitivo como se potencia en nosotros diferentes capacidades de aprendizaje mayor posibilidad de ampliación del pensamiento y en general el equilibrio de nuestras emociones es de un beneficio que se va a llevar a la parte física de la vida de las personas más que se van a tener en tusuetes que están a quemar de las personas y se van a llevar a la parte